Anselm, ilustre Rodrik, ilustre significaba nobleza de sangre, su prefecto de Pluema y enviado extraordinario de su Alteza de Anacreonte, más media docena de otros títulos, fue recibido por Salvor Hardin en el espacio-puerto con todos los imponentes rituales de una ocasión oficial. Con una sonrisa forzada y una ligera inclinación, el subprefecto sacó su pistola de la funda y la presentó a Hardin por la culata. Hardin devolvió el cumplido con una pistola específicamente prestada para la ocasión. Así se estableció la amistad y buena voluntad, y si Hardin notó alguna protuberancia en el hombro del ilustre Rodrik, prudentemente no dijo nada. El coche que lo recibió, precedido, flanqueado y seguido por la debida nube de funcionarios menores, se dirigió a una marcha lenta y ceremoniosa hacia la plaza de la enciclopedia, aclamado en el camino por una multitud debidamente entusiasta. El subprefecto Anselm recibió las aclamaciones con la complaciente indiferencia de un soldado y un noble. —¿Y esta ciudad es todo su mundo? —preguntó. Hardin alzó la voz para hacerse oír por encima del clamor. —Constituimos un mundo joven, eminencia. En nuestra corta historia, muy pocos miembros de la alta nobleza han visitado nuestro pobre planeta. De ahí nuestro entusiasmo. —La alta nobleza no captó la ironía —dijo pensativamente. —Fundada hace cincuenta años. Aquí tiene grandes extensiones de terreno sin explotar, alcalde. ¿Nunca ha pensado dividirlo en estados? —Aún no hay necesidad. Estamos extremadamente descentralizados. Tenemos que estarlo por la enciclopedia. Algún día, quizá, cuando nuestra población haya aumentado. —Un mundo extraño. —¿No tienen campesinos? —Hardin pensó que no se requería demasiada perspicacia para adivinar que su eminencia se estaba abandonando a un sondeo bastante torpe. Repuso casualmente. —No, no tenemos. Y tampoco nobleza. —El ilustre Roderick alzó las cejas. —¿Y su líder, el hombre con quien debo entrevistarme? —Se refiere al doctor Pirene, sí. Es el presidente de la junta de síndicos y un representante personal del emperador. —Doctor, ¿no tiene ningún otro título? —¿Un científico? —¿Y está por encima de la autoridad civil? —Sí, desde luego que sí —repuso Hardin amistosamente. —Todos somos científicos, más o menos. Al fin y al cabo, no somos tanto un mundo como una fundación científica, bajo el control directo del emperador. Hubo un ligero énfasis en la última frase, que pareció desconcertar al subperfecto. Permaneció pensativamente silencioso durante el resto del lento trayecto hacia la plaza de la enciclopedia. Si Hardin se aburrió durante la tarde y noche que siguieron, por lo menos tuvo la satisfacción de observar que Pirene y el ilustre Roderick, que al momento de conocerse habían intercambiado mutuas protestas de estima y consideración, detestaban muchísimo más su compañía. El ilustre Roderick había asistido con mirada vidriosa al discurso de Pirene durante la visita de inspección del edificio de la enciclopedia. Con sonrisa educada y ausente, había escuchado el parloteo de este último a medida que recorrían los vastos almacenes de películas de consulta y las numerosas salas de proyección. Solo después de haber bajado nivel tras nivel y visitado los departamentos de redacción, edición, publicación y filmación, hizo la primera declaración comprensible. —Todo esto es muy interesante —dijo—, pero parece una ocupación muy extraña para personas mayores. ¿Para qué sirve? Hardin observó que Pirene no encontró una respuesta adecuada, aunque la expresión de su rostro fue de lo más elocuente. La cena de aquella noche no fue más que un reflejo de los sucesos de la tarde, pues el ilustre Roderick monopolizó la conversación al describir, con toda clase de detalles técnicos y con increíble celo, sus propias hazañas como cabeza de batallón durante la reciente guerra entre Anacreonte y el vecino y recién proclamado reino de Esmirno. Los detalles del relato del subprefecto no concluyeron hasta después de la cena, y uno por uno de los oficiales menores habían ido desapareciendo. El último retazo de triunfal descripción sobre las naves destrozadas llegó cuando hubo acompañado a Pirene y Hardin a un balcón y se relajó en el cálido aire de la noche estival. —¿Y ahora? —dijo con pesada jovialidad—, hablemos de cuestiones serias. —Por supuesto —murmuró Hardin, encendiendo un largo cigarro de tabaco de Vega. Ya no quedaban muchos de esos —pensó— y columpiándose sobre las dos patas traseras de la silla. La galaxia poblaba el cielo a gran altura, y su forma de lente nebulosa se extendía perezosamente a lo largo del horizonte. En comparación con ella, las escasas estrellas de aquel extremo del universo eran insignificantes destellos. —Claro que —dijo el subprefecto— todas las conversaciones formales, la firma de documentos y todos esos aburridos tecnicismos tendrán lugar ante la… ¿cómo llaman ustedes a su consejo? —Junta de síndicos— replicó Pirene, fríamente. —Vaya nombre, de todos modos eso será mañana. Sin embargo, ahora podemos aclarar algunos puntos de hombre a hombre, ¿eh? —¿Y esto significa…? —Apremio Hardin—, solo esto. Ha habido ciertos cambios en esta parte de la periferia, y el estado de su planeta es un poco incierto. Sería muy conveniente que llegásemos a un acuerdo sobre la situación. Por cierto, alcalde, ¿tiene otro de sus cigarrillos? —Jardin se sobresaltó, y le alargó uno de mala gana. Anselm Ilustre Rodrik lo olfateó y emitió un suspiro de placer. —¡Tabaco de Vega! ¿Dónde lo consiguen? —No hace mucho que recibimos un embarque. Ya casi se ha terminado. El espacio sabe cuándo nos enviarán más, si es que nos lo envían. Pirene frunció el ceño, no fumaba, y por esta razón detestaba el olor. —A ver si lo he comprendido, eminencia. ¿Su misión es puramente clarificadora? —El Ilustre Rodrik asintió a través del humo de sus primeras bocanadas. —En ese caso es demasiado pronto. La situación con respecto a la fundación número uno de la enciclopedia es la misma de siempre. —Ah, ¿y cuál es la misma de siempre? —Esta, una institución científica apoyada por el estado y parte del dominio personal de su augusta majestad, el emperador. El subprefecto no se dejó impresionar. Hizo algunos anillos de humo. —Es una teoría muy bonita, doctor Pirene. Me imagino que tiene usted cartas con el sello imperial, pero ¿cuál es la situación actual? ¿A qué distancia están de Esmirno? —No le separan más de cincuenta parsecs de la capital de Esmirno. ¿Ya lo sabe? ¿Y qué hay de con Om y Daribou? Pirene dijo. —No tenemos que ver nada con ninguna prefectura, como parte del dominio del emperador. —No son prefecturas, recordó el Ilustre Rodrik. —Ahora son reinos. —Pues, reinos. No tenemos nada que ver con ellos. Como institución científica... —Al diablo la ciencia —exclamó el otro, añadiendo un juramento militar que ionizó la atmósfera. —¿Qué diablos tiene esto que ver con el hecho de que, en cualquier momento, presenciaremos la conquista de Terminus por Esmirno? —¿Y el emperador? ¿Se cruzará de brazos? El Ilustre Rodrik se calmó y dijo. —Vamos a ver, doctor Pirene. Usted respeta la propiedad del emperador y también a Macreon te lo hace, pero es posible que Esmirno no. Recuerde, acabamos de firmar un tratado con el emperador. Presentaré una copia de él a esa junta suya mañana, que nos responsabiliza de mantener el orden dentro de las fronteras de la antigua prefectura de Anacreonte en beneficio del emperador. Nuestro deber está claro, ¿no cree? —Ciertamente, pero Terminus no forma parte de la prefectura de Anacreonte. —¿Y Esmirno? —Tampoco forma parte de la prefectura de Esmirno. No forma parte de ninguna prefectura. —¿Y Esmirno lo sabe? —No me importa que lo sepa o no. —A nosotros sí. Acabamos de terminar una guerra con ellos, y todavía tienen dos sistemas estelares que son nuestros. Terminus ocupa un lugar extremadamente estratégico entre las dos naciones. Hardin se sentía cansado. Intervino. —¿Cuál es su proposición, eminencia? —El subperfecto pareció dispuesto a abandonar las evasivas en favor de declaraciones más directas. Dijo vivamente. —Parece evidente que, puesto que Terminus no puede defenderse, Anacreonte debe ocuparse de ello por su propio bien. Comprenderán que no deseamos interferir con la administración interna. —Gruñó Hardin secamente. —Pero creemos que sería lo mejor para todos los implicados que Anacreonte estableciera su base militar en el planeta. —¿Y eso es todo lo que quieren? ¿Una base militar en algún sitio del vasto territorio sin ocupar? ¿Y nada más que eso? —Bueno, naturalmente está la cuestión de sustentar a las fuerzas protectoras. La silla de Hardin cayó sobre sus cuatro patas y sus hombros se inclinaron hasta casi rozar las rodillas. —Ahora estamos llegando a la esencia del problema. Traduzcamos sus palabras. Terminus será un protectorado y pagará tributo. —Nada de tributo. Impuestos. Nosotros les protegemos. Ustedes pagan por ello. —Pirene dejó caer la mano sobre la silla con repentina violencia. —Déjeme hablar, Hardin. —Eminencia, no me importan una oxidada moneda de medio crédito Anacreonte, Esmirno o toda su política local y sus mezquinas guerras. Le digo que esto es una institución libre de impuestos apoyada por el Estado. —Apoyada por el Estado. Pero nosotros somos el Estado, Dr. Pirene, y no les apoyamos. Pirene se levantó airadamente. —Eminencia, soy el representante directo de… —De su augusta majestad del emperador. Coreó burlonamente Anselm Ilustre Roderick. —Y yo soy el representante directo del rey de Anacreonte. Anacreonte está muchísimo más cerca, Dr. Pirene. —Volvamos a los negocios. —Apremio Hardin. —¿Cómo aceptaría los llamados impuestos, eminencia? ¿Los aceptaría en especie, trigo, patatas, verduras, ganado? El subprefecto pareció sorprendido. —¿Qué diablos? ¿Para qué íbamos a necesitar todo eso? Tenemos grandes excedentes. Oro. Claro está. Cromo o vanadio serían incluso mejor. Incidentalmente, si los tienen en cantidad. Hardin se echó a reír. —En cantidad. Ni siquiera tenemos hierro en cantidad. Oro. Tenga, eche una mirada a nuestra moneda. Lanzó una moneda al enviado. El Ilustre Roderick la sopesó y miró fijamente. —¿Qué es? ¿Acero? —En efecto. No lo comprendo. —Términus carece prácticamente de metales. Los importamos todos. Por consiguiente, no tenemos oro y nada con qué pagar a menos que quiera unos cuantos miles de toneladas de patatas. —Pues, mercancías manufacturadas. —Sin metal. ¿De qué quiere que hagamos las máquinas? Hubo una pausa y Pirene volvió a la carga. —Toda esta discusión está muy lejos del problema. Terminus no es un planeta, sino una fundación científica que prepara una gran enciclopedia. Por el espacio, hombre, ¿es que no tiene ningún respeto por la ciencia? —Las enciclopedias no ganan guerras. El Ilustre Roderick arrugó el entrecejo. —Un mundo completamente improductivo, pues. ¿Y prácticamente sin ocupar? —Bueno, pueden pagar con tierra. —¿Qué quiere decir? —preguntó Pirene. —Este mundo está casi deshabitado, y la tierra desocupada probablemente sea fértil. Si ocurre lo que debe ocurrir, y ustedes cooperan, quizá pudiéramos lograr que no perdieran nada. Pueden concederse títulos y otorgarse estados. Supongo que me comprenden. —Gracias —dijo Pirene con aire despectivo. Y entonces Hardin preguntó ingeniosamente. —¿No podría Anacreon te abastecernos de plutonio para nuestra planta de energía atómica? No nos queda más que el suministro de unos cuantos años. Pirene se quedó sin aliento, y durante unos minutos reinó un silencio de muerte. Cuando el ilustre Roderick habló, lo hizo en una voz completamente distinta de la que había empleado hasta entonces. —¿Tienen energía atómica? —Ciertamente. Queda insólito en ello. La energía atómica existe desde hace más de 50.000 años. ¿Por que no íbamos a tenerla? El único problema es obtener plutonio. —Sí, sí. El enviado hizo una pausa, y añadió desosegadamente. —Bien, caballeros, proseguiremos nuestra charla mañana. Me disculparán. Pirene le siguió con la mirada, y murmuró entre dientes. —¡Insufrible asno ese! Hardin le interrumpió. —Nada de eso. No es más que el producto del medio en que vive. No entiende gran cosa aparte de... Yo tengo un arma, y tú no. Pirene se echó sobre él con exasperación. —¿Qué demonio se ha propuesto usted al hablar de bases militares y tributos? ¿Se ha vuelto loco? —No. No ha hecho más que darle cuerda y dejarle hablar. Observará que ha terminado por revelar las verdaderas intenciones de Anacreonte, es decir, el fraccionamiento de términos en pequeños estados. Naturalmente no voy a permitir que eso ocurra. —¿No va a permitirlo? ¿No lo hará? —¿Y quién es usted? Y puedo preguntarle qué se proponía al revelar la existencia de nuestra planta de energía atómica. Es precisamente lo que puede convertirnos en un objetivo militar. —Sí —sonrió Hardin. —Un objetivo militar del que hay que mantenerse apartado. —No es obvio el motivo que he tenido para sacar el tema. Ha confirmado una poderosa sospecha que ya tenía. —¿Cuál? —Que Anacreonte ya no tiene una economía de energía atómica. Si la tuviera, nuestro amigo se hubiera dado cuenta inmediatamente de que el plutonio, excepto en la tradición antigua, no se utiliza en plantas de energía. Y de esto se deduce que el resto de la periferia tampoco tiene energía atómica. Indudablemente Esmirno no tiene. O Anacreonte no hubiera ganado la mayor parte de las batallas en la reciente guerra. Interesante, ¿no cree? —Bah. Pirenes salió con expresión enfurecida, y Hardin sonrió amablemente. Tiró su cigarro y miró hacia la extendida galaxia. —Han vuelto al petróleo y al carbón, ¿verdad? —murmuró, y el resto de sus pensamientos los guardó para sí. Gracias. Gracias por ver el video.